Muy buenas chavales, hoy os traigo un capítulo de Rust, en este caso de Battle Royale. Son unas partiditas que estuvimos echando con Russo y con Alexunin, que nada, tendréis sus canales abajo en la descripción por si queréis entrar a ver alguno de ellos. Y nada, os dejo con las partiditas. Chino de calvo. Escúchame cómo vamos a decir, loco, esto tiene que ser un poco locura, ¿no? No, siento ya, yo por lo menos. Tú ya tienes fibra y ahora es a 60. No, 100, 100 de ping, más o menos. Me ha visto un pieza de loco. Y encima, con todo abierto, ¿sabes? Y un cubo abierto increíble. Vale, esta está ganada, te lo digo yo, me he estudiado. El mapa que era la AM, ¿no? Mi puta idea. ¡Corre, loco! No, la nieve, loco, estoy muerto. Vale, yo estoy al west. Eh, una casa aquí. Ah, no, es la Raptor. Vale, vale. Yo creo que voy a hacer la estrategia que hago yo, que es directamente irme corriendo. ¿Sabes? Al centro, ¿no? Claro. En el centro hay mejor loot que en cualquier otro lado. Yo es que he salido al lado de una casa, me la voy a jugar. No, yo me voy. Yo me voy al centro, güey. Y ya encontraré cajas. Paso de entrar ahí porque hay un señor... Me mola, me mola que haya metido la nieve otra vez. Wtf, man, wtf. Wtf. Tengo un AK, tu. Corre, puto loco. No te me mueras, hombre. No hay nada. Estoy yendo hacia un AK. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Venga, dos muertos ya. Buf. Buf. Aguanta, Ruso. Pero... No, no, sí, yo aguanto. Estoy en un lago. Tengo AK, rifle, semi-automático, de todo. Nada, nada, yo aguanto, wey. Mira, voy hacia un airdrop. Al airdrop se lo ves. Bueno, es que yo veo dos. Voy al airdrop, yo también. Yo veo uno, y hay una casa allí de... Tengo algunas cositas para darte, eh. Algunas malas. Mira, no tengo ni que nadar, wey. De puta madre, porque aquí no cubre. Pues llego hasta casa. Y llego a la primera. ¡Eh! Que se ha fumado la venda, no me jodas. Se ha fumado la venda. ¿Por qué, tío? O sea... O sea... O sea, ¿por qué? Da, Billy. 16 novenos. Vale, estoy al lado, entonces. Estoy en 3 cuartos... La raíz cuadrada de menos 13. Ahí está. Venga, me he cargado uno. Que espero que tenga un cositas. Otra alca, loco. Otra alca. Me voy a empezar a tirar ropa ya. Vale, wey. Eh... Yo tengo otra alca que le acabo de tirar al suelo. Pero pita la muni. Ya, ya. Ah, no. Vale, eh. ¿Por dónde pa' ahora, wey? Pero ahora te digo. Vale, eh. ¿Por dónde pa' ahora, wey? Me cago en la puta, loco. Estoy justo en el borde. Esto no me mola nada. Voy a ir hacia el centro, directo. Pensaba que era un bot lo que llevaba el tipo este. A ver si no lo hará un coche. A ver, yo estoy al west. Bastante al west. Bastante al west. Sí. No le podré poner esto, ¿no? Oeste es el oeste, ¿no? Yo estoy arriba. Arriba al oeste. Vale. Vale, tú estás al norte, ¿no? Arriba al oeste, dice. Sí. Al norte. Vale, voy bastante bien de balitas. Me he cargado un notario que hay aquí. Así me apunto una kill más. ¿Qué? 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 Eh. Me disparan a mí. Estoy muerto. Yo me he cargado uno. Que te ha dejado dos de vida. Adul de vida me ha dejado. No. Toma por menos. Por menos. Mío, es que me iba a tirar una granada, tú. Me cago en tu puta madre. Uh. Oh my fucking god. Me ha dejado a dos de vida, eh. Casi me muero. Casi me muero, tú. Eh. Veo otro. Oh my fucking god. Vaya novazo, loco. Corre que se cierre el gas, eh. Ya, ya. No, no. Estoy ya en el siguiente ya. Vale. Veo otro rotario. ¿Sí? Yo estoy dentro de una casa. Oh, un granado. Me ha intentado matar con una granada, ¿sabes? Sí o qué? ¿Cómo lo oyes? Vale, bro. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Pues nada, toca aguantar, wey. Me han dicho que estás al norte. Al norte, al oeste. Noroeste, ¿no? No, no, no. Al norte, recto. O sea, en plan, ahora sí que estoy en el norte-norte. Norte-norte, ¿no? Yo estoy west-west. Puro west. I appreciate it, bro. I appreciate it. I appreciate it, bro. I appreciate it, bro. I appreciate it. I appreciate it, bro. Van a comer verga, loco, pero que flipas. No me tengo una EOCA, loco. No estoy si tengo de balas, eh. Igual. Yo es que he pillado tres AK y las he descargado, ¿sabes? Que te vienen con 24 balas. No, yo voy tirando las cosas que eso voy tirándolas todas al sol. Pero descarga, descarga las AK que vienen con balas. Ya, 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 claro. A ver, que yo en verdad llevo dos AK encima que no quiero para nada, pero... Sí, igual, pero es lo que se dice en aquí. A ver, llevo ahí por si acaso. Llevo hasta un arco, que lo voy a tirar ya. Lo suyo sería conseguir un bolt. Ya, tío. Yo tengo puntos de mira, pero... Lo único que llevo es un rifle semi. Estoy tirándolo todo al sol. O sea, me la pela. Voy directo al centro. Y el bolt se lo toca en los airdrops, o sea que... ¿Sí o qué? Claro. A mí es que no me ha caído muy cerca el airdrops, tío. No, a mí... No, yo tampoco hubiera llegado por eso. Vamos, tengo un semi-automático con mirilla, pero es que es una puta mierda. Le he metido tres tiros a un nota y se ha quedado tan pancho. He tenido que vaciar medio cargado de AK para matar los... Vale, yo estoy yendo hacia el west, eh. A ver si nos vemos, tío, y... Ahí, ahí. Yo estoy encima de una montaña. O sea, ¿tú qué estás? ¿Por los postes de la luz de ahí delante o qué? ¿Tú no ves la RAT? ¿La RAT? La RAT, eh... A ver, loco... Estoy al west yendo para el norte, eh. O sea, ¿tú ves los postes de luz? Oigo tiros ahora. Sí, yo los he escuchado también. Yo voy a hacer los tiros. Sí, escucho. Veo los postes de luz y veo el airdrop también. Escucho los tiros, eh. Y el airdrop lo tienes delante, ¿no? De frente. Sí, veo. Eh, creo que te veo. Un poco. Salta. Estoy saltando encima de una montaña. Sí, sí, sí. Eh, te disparan. Te disparan. Lo veo, eh. Le he dado. Pues no tiene fe. Le he dado otra vez. Se ha metido para el gas, eh. Lleva dos tiros, él nota, tú. Eso ya no lo cuenta el ruso. No. No, vámonos. No, porque se ha metido para el gas. Eres tú el que está ahí abajo, ¿no? Sí, sí. Te disparan. Eh. Le di, le di, le di. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Te sigue, eh. Le di. Le di. Lo maté, lo maté. Buenísima. Maté al que te seguía. A ver, ¿tenía bot? Voy a mirar que creo que este está... No, no, no tenía bot, loco. ¿Se ha parado el gas? Sí, ¿no? Sí, no, no. No, pero vaya, que tenemos... Y el otro, el que estaba en el gas... Lo, corre, tú. Corre, corre, que mira dónde está el gas. Está en China. ¡Corre! Eh, creo que tenemos un notas delante, eh. Tú corre, ruso, por tu vida. Eh. Me han disparado, ¿no? Con silencia. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde, dónde? Ah, lo veo. En la piedra. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, que en la izquierda también había bot. En la izquierda había un bot. Espérate, voy a matarle. Me ha metido una piedra. Tú, tenemos que ir al gas, eh. Hay que avanzar. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Lo he matado, lo he matado. Cuidado, eh. Buena, buena, buena. No, no, no lo he matado, pero le he metido mocha. Arriba, 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 arriba. Le he dado otra. Lo he matado. Ahora sí lo he matado. Vale, vale. Pues cuidado con el de arriba, que sí que lleva bot, eh. Y es posible que también... Eso, fusil semi-automático. Está en la piedra esa que más hace esquina. La de ahí arriba. La más grande. Mirad, es que nos están intentando hacer la 3200. Vale, se están disparando entre ellos también, eh. ¿Por qué no recarga, recarga? Puta arma. Eh, cuidado, cuidado. ¿Le di? A ver cómo se esconde la muy perra. Eh, ahí delante. Ten cuidado, ten cuidado. No te enseñes, no te enseñes todavía. Arriba, arriba tuyo, eh. En la piedra esa que resale hay otro. Aquí encima, rico, justo encima tuyo hay un tipo, eh. Vale, vale. Yo voy a quedar por aquí. Es buen sitio. Eh, un tío detrás. ¿Dónde? Muerto, muerto. Muerto, buenísima. Mira, el gas loco, corre. No, 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 no. Oh, no, no me da. No me da. Corre, ruso, puta loco. Corre. Vale, estamos en el centro, estamos en el centro ya. Vale, a ver, pero hay que coger posición, tú. Sí, sí. Aquí, tú. Mira, estoy aquí atrás tuya. En estas piedras. ¿Eh? Aguanta, aguanta. No enseñes, no enseñes. Vale. 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 Le he dado, eh, lo he reventado. Buenísimo. Lo maté, ¿no? No, no. Ahora sí, ahora sí. Me culo. Eh, me matan, me han matado, tío. Arriba de la piedra. Oh. Me mató. Oh. Y era el último, ¿no? Pero ahora nos quedan dos, quedan dos. Quedan dos. No lo sé, tío, no lo sé. ¿Cuánto se ha matado? Quedan dos. Ahora, ahora nos lo dirá. Mira, yo he matado a cuatro. Oh, que muchazo se ha llevado. Mate cinco, loco. Mate cinco, tío. Mira, tú primero y yo segundo, loco. Ya ves tú. A tú a cien de ping y yo a cien, tío. Es que mira, unos van a nueve de ping, otros a dos de ping, que me estás contando. Uno tenía cero, eh. Si te has fijado, había uno que tenía cero. Cero de ping, míralo, ahí está. El Mr. Creamer. Está guapo, ha estado guapo, eh. Ha estado muy guapa, eh. Para ser la primera, chaval. Nos hemos puesto primero y segundo. Ha comido verga. Easy, dice, ¿sabes? Easy peasy lemon squishy. Dame una antorcha para matar a alguien. No ha probado nunca esto, Alex. Sí, el Alex casi no ha probado ni ran, loco. ¿Cómo ha probado esto? Es que me gustaría verle al ruso como era con 20 horas en los juegos, ¿sabes? Ya. La verdad es que era manquisimo. No me he matado. Y no es que sea manco, o sea, lo que no he pillado todavía son las mecánicas. ¿Eres manco? A ver, que te dispara y te vas a curarte, ¿sabes? Eso no lo concibo todavía. Ah, claro, tú tienes la vida infinita. Es como los gatos. Tienes siete vidas. Se te quita las siete vidas, pero no te puedes curar. No existe la curación. Está acostumbrada al counter, ¿sabes? Que no te puedes curar. Claro. Vale, Alex. Abre el mapa. A la M, el mapa. Tienes que correr pa'l centro, pero del tirón desde el momento uno. Y correr pa'l centro, ¿vale? Encontrarás cajas. Tirarán a airdrops. Tú corre pa'l centro ahí como unas casas, ¿vale? Lo pon ahí a la derecha. Es de la G, a mí. Pero a la M no abro nada, ¿eh? La G, pulso la G, entonces. Es la G. ¿Eh, tío? La G, wey. ¿Eso que es negro en el mapa qué es? Eso que es negro son casas, construcciones. Tienes que ir ahí para conseguir loot. Vale, esto se va cerrando. Pues tengo una que ir al lado, tío, vale. Tengo una que ir al lado y va a ir pa'l. Tengo una que ir al lado y va a ir pa'l. Vamos a comer, verga, pero por todo el lado. Yo ya me he cargado uno, loco. ¿Y cómo se pone la tercera persona, tú? No se puede. Yo soy el modo aspecto. Teo, mi, pa'l. No, no, no. Este chaval. Esto se pone la tercera persona, dice el mierda. ¿Se puede construir aquí o no? Sí. Sí, ahora te hace una chabola. Para que se te la coma el gas. Para que se te la coma el gas. Eh, pero ¿cuál es el código de la puerta, tú? Me sale como del ojo. Pues es que esa no se puede abrir. Que es una puerta de madera. No, entonces la puedes partir, no hay problema. Enciende la antorcha y dale. Que le quitamos vida. Una sensibilidad, tú, que dices tú. Pero ¿a dónde vas con la sensibilidad, sabes? Vamos tú, como llega el primero me parto. No hay nadie aquí, eh. Jesus Christ. Fuck me. Estoy de la casa de la marihuana. Mira un barril encima de otro. Es la primera vez en mi vida que lo veo. Foto. Foto. Cierrame la puerta. Me he cargado uno con la maza esta del diablo, loco. No le vas a maza. No le vas a maza. El lucero del alba. No le vas a maza. Sí. Ya, ya. Oh, acá, chaval. Qué suerte tiene Ruso, mierda este. Como te encuentres, te matas y te alarro. ¿Qué dices, güey? Por cierto, ¿dónde estáis? Yo estoy al... al noreste Este te lo voy a decir, chavos, para que me... ...ruses Ustedes no me hacen coger las cosas Para que me ruses, tío Para que te rusiese el orto, vaya Vale Tengo bolt también ¿Cómo tienes un bolt, tío? No solo salen los airdrops Bueno, bolt, tú me entiendes, ¿no? El lojito va a empezar ya en la especial ¿Pero tienes un bolt? Airdrop O sea, no es un puto bolt, pero es una escopeta con balas verdes Y si lo usas bien... Anda, que mentiroso de puto de mentiroso ¡Fuck you! Corre, loco Mira, hay un barco, tío, aquí en el agua Me llevo el AK por si no lo tenéis ¿Por qué no me deja...? What the fuck Vale, sí Son las balas verdes Este gazpacho está malísimo, chavales No compréis el gazpacho de Hacendado, que malo está Pero tío, que no hagas publicidad en mi canal Tío, que me gustan las cosas de Hacendado Pero el apacho este está... Es que hay ni para los perros, ¿sabes? No hay ruido para el pájaro Escuchadme, ¿dónde estáis? Yo estoy al sur Sureste Yo estoy al sureste, chavales ¿Dónde estáis? Mira, voy a un airdrop Me la juego No Uy, es que mucho disparos Me quieren propiciar de balasera Me quieren propiciar de balasera Eh, yo veo un airdrop aquí, chavales No vais a venir Espera tú Yo estoy intentando lootearme algo Que soy más fome Como pille el airdrop, loco Corro como un puta del infierno Ha matado al hijo de la airdrop Este ¿Eso le ha contrariajado o qué? No No Pues sí He pedido dos, le he quitado Vale, solo Voy a festear, a ver Aquí me he cargado ya a dos tíos a navajazo Tío, en serio loco, que no me va a tocar nada Uh, ayubi No, no 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 Es fácil pa la mierda que llevo encima No Pues chaval, tú no sabes, yo llevo hasta un bolt Eh Mira al ruso Hombre, un revolver Por fin me ha tocado algo Tendría que dar hasta la gracia ¿Sabes? Porque me toco un puto revolver de mierda Madre mía que se me come el gas ¿Hacia aquel lado está rico ahí? ¿Es un airdrop? ¿Lobran conmigo? Al noreste, loco ¿Nos habrán cogido la airdrop? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Tengo ahí una combo Y bienvenida Joder, loco, no tengo mirilla ¿Sabes? Yo tengo dos No, o sea, tengo la mirilla normal Yo tengo dos de las buenas Y el tío este parece que tiene ropa Aquí hay un tío muerto O sea, que esto tiene más mala pinta Has dicho noreste, ¿no? Sí, ¿y tú? Voy, estoy yendo para allá Vale, vale Voy con suadera roja Y equipación de huesos Ok Si encuentras una pecherilla o lo que sea Guardatela que yo no llevo nada Con unos zapatitos de tela Y un chaleco Y un casco Y tengo café Alguna mierda de sobra Así que llevo Pero tú Alguien se ha cogido una airdropa Aquí has lado a mía Vamos, tiene que llevar de todo Miradme, me estáis espectando tú Con lo que llevo en las manos Eso es increíble A mí me dice un mochón Dice airdropi Está en China el puto airdrop No, tengo uno arriba justo Lo que pasa es que seguro Que algún mierda seca Viene a intentar robarme Salte ya, rico No vas a hacer nada Salte para qué Empieza una BR cuando acaba Ahora es cuando empiezan a morir Como... Pegas del infierno Me coge el gas, tío Y no cae el puto airdrop Pero da igual, loco Que no te apenas Te quita vida Así lo estás tranquilo Mira la vida que te quita Nada Y cuando sales del gas Te la quitas de golpe El envenenamiento O sea que... Cuidado Derecha, vos ¿Qué has pillado? Hombre ¿Pero qué has pillado, tío? El bolt Bolt y un rifle ¿Has escuchado un bolt a tu izquierda, eh? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? A ver, Rikloid Rikloid La clave es Natar y no morir ¿Vale? Rikloid Rikloid New name Rikloid Venga, venga, venga Madre mía Se ha cargado otro Está muy low Vale, veo el cadáver ¿Pero se puede venir a persona o no? Es de la joven, loco Si pierdes el bolt Eso es la vida Lo tienes ahí Detrás de esa piedra Ya no lo ves, lo ves Ya te ha oído ¿Qué estás haciendo Rikloid? Bien Con los rifles semi-automáticos bajan ¿Pero está ahí arriba, no? ¿Está ahí al lado? ¿O no? Lo tiene al lado Yo estoy encima de la roca Míralo, míralo Ahí, ahí, ahí Ahí, sí Detrás de esa roca Está ahí, eh Míralo, míralo ¿Tú? ¿Tú? A ver, en la espalda también tenías uno ¿Tú? 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 Tienes uno en la casa Tienes uno en la casa, tú Una caza de madera ¿Tienes esta de aquí? Sí Ahí dentro, te digo ¿En serio? Sí, sí, sí En la casa tienes uno dentro Sí, sí, sí Vale, pues Te voy a rehusearle, ¿no? ¿O qué? Tiene la escopeta ¡Mira, mira! ¡Sale, sale, sale! ¡Está ahí fuera! ¡Fuera! ¡Uf! La escopeta con silenciador, tú ¿Lo has visto? Sí Buena ¿Eh? ¿Qué? ¡Mátale, eh! Que me he puesto a cargarlo pensando ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El de fuera, el de fuera! Y otro fuera, otro fuera, eh ¡Tú ve, sube! Te vienen dos, te rusean dos A ver, te digo yo Estoy viendo su cámara, eh Te va a entrar Ahora, abre la puerta Abajo, el piso abajo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No rusees Si tiene una posición, ganada ¡Tú ve! No, no sube Se va por fuera, se va por fuera Está en la puerta Está en la puerta, se va por fuera No, le pilla el gas Cierra la puerta y se pira Se pira donde tú estabas antes, eh En el arbusto de que tú estabas antes En el arbusto de que tú estabas antes A ver, en el arbusto de la roca Cuidado que te dispara Cuidado que te dispara Por la ventana No hace nada de que salgas, eh Están en el arbusto de que tú estabas antes Campeándote Me has reventado, perdón ¡F*** teamers! Abramers! ¡Hijas de puta! Dos quedan Tres, seguramente Ah, sí, son esos tres, tú Vale, porque estamos controlados, eh Están uno en tu arbusto, ¿vale? Y el otro a tu izquierda Se están parando entre ellos, ¿vale? O sea, según sales uno a la derecha Y el otro a la izquierda, ¿vale? El lado rota Se han tirado ¡Uff! Vale Vale, ya puedes salir de la casa, eh Por la puerta Cuidado, cuidado Está campeando Por la puerta puedes salir, yo creo, eh Sí, sí, por la puerta sí Por la puerta sí Por la puerta sí Y vete hacia el arbusto Hacia el arbusto Vete, 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 vete Vete por ahí Vete por ahí Vete por ahí Torred, todos rasos para la izquierda ¿Sabes? Porque el otro está escondido en un arbusto Están pegando entre ellos Vale, solo quedao Solo quedao Ahora es tío tuyo ¡Muy buena! ¡Wuuhuu! ¡Muy bien, amigo! Dos kills Y a uno con chifa Ha sido dos mochas, eh Un ver, tío Madre mía, mi amor Luego el rico Y claro, no tengo que cargalear, eh Desde la intro, ¿verdad? Esto se carga ya, to hijo de puta Lo hemos cargado desde la otra tumba, tú eres Dumb, hay nos copen de... ...das guy in the bush Start... Ah, fucken noob I fucked your pussy Blablablablabla Fucken pussy, fucken noob ¡Gracias!